Bueno, ese caso sucedió por la primera vez. La vecina se ha desaparecido hace 19 días. Nosotros lo buscamos en la zona, por todos lados no se aparece. Por todos los montes no se aparece todavía. Ya desde el pasado 13 aún no aparece, haciendo todos los esfuerzos de las comunidades de buscarla. Bueno, aunque ya tarde se han sumado las autoridades, todavía no se han encontrado, lamentablemente. Pero no perdemos las esperanzas. Y las autoridades que por favor sigan sumándose y colaborando. Que si aunque sea el cuerpo, aunque sea sin vida, pero por lo menos ya que sus familiares, en especial sus hijos, ya puedan tener un final ya de esta situación. Yo sospecho de que su esposo la secuestró y luego la mató, porque ellos antes han tenido problemas. No es la primera vez que él presenta síntomas de agresión hacia ella. Porque nosotros hemos tratado de hacer todo lo que ha habido que hacer, pero la gente tan desesperado. Porque nosotros pensamos que esa señora no está viva y por lo menos ya las autoridades tenían que estar haciendo lo que debían hacer. Que por eso nosotros a veces desearíamos que Trujillo o Balaguer, porque si dicen por lo menos que uno está actuando mal, es porque hay personas que se sospechan que tenían que estar presos desde el mismo instante. Salimos por los montes, pues donde sentimos que hay cañada y cosas así sin persona. Vamos hasta 200 personas en búsqueda de su cuerpo. Entonces las autoridades se sumaron y nos están apoyando. ¿Cómo se siente usted con esta situación? Bueno, indignada, porque nosotros no tenemos en quién confiar. Entonces yo digo que este caso no se puede quedar impune. Porque así como le pasó a ella, no puede pasar a cualquiera de nosotros, porque yo tengo hijos, tengo nietos y más hay muchos moradores en esta comunidad. Entonces no podemos estar permitiendo que pasen cosas ilícitas aquí en nuestra comunidad. Porque aquí nunca había pasado eso. Una gente que se haga desaparecer, su mujer o cualquier persona. No podemos, nosotros estamos indignados porque no hemos recibido el apoyo que tenemos que recibir hoy, si hoy sí vinieron. Porque nosotros estamos decididos a lo que sea.